Sí, un compromiso tomado de hace mucho tiempo, el desuso, si se quiere, de un biodigestor que actualmente está en el barrio Cerro Azul, lo vamos a trasladar para poder proveer de servicio cloacal a este barrio que hace tanto tiempo está esperando, que es el barrio Norte y el barrio San Francisco también. Si se quiere, con el desafío del barrio San Francisco de poder cubrir todo, porque son muchas casas, la gravedad por ahí no es la recomendada, pero vamos a buscarle la vuelta como para ver si podemos hacer un rebombeado y así llegar con el servicio a todo el barrio. ¿En qué lugar exactamente se está trabajando en esta mañana? En esta mañana estamos haciendo el movimiento, ya terminando el movimiento de tierra en el barrio Norte, va a estar de este lado incorporado estos grandes tanques que trae el biodigestor y por supuesto preparando, haciendo el movimiento de tierra para preparar los caños y respetar la gravedad correspondiente que tiene que llegar y con la fuerza correspondiente que tiene que llegar el agua de las cloacas a ese biodigestor. Este trabajo implica también una tarea en conjunto con la cooperativa de agua. Así es, si bien los trabajos lo hace la municipalidad, también quiero decir que esto es con fondos genuinos, gracias a los contribuyentes y a la buena administración estamos pudiendo cumplir con este desafío y esto tan esperado, pero sacamos otra vez a la luz e hicimos valer este gran convenio que tenía la cooperativa de agua con el municipio, donde ellos proveen, la cooperativa de agua provee los caños y toda la parte de trabajo y movimiento de tierra la hace la municipalidad. ¿En cuánto tiempo estiman que esta obra estará concluida y cómo van a seguir los futuros proyectos similares a este? Nosotros tenemos un plazo estimulado para junio del año que viene que esté totalmente culminada esta obra y estamos tramitando y viendo ya, pidiendo presupuestos de un nuevo biodigestor que es un sistema que vamos a usar de ahora en más porque es un sistema nuevo, un sistema que da muy buenos resultados con pruebas que ya se han hecho en muchos lugares, por ejemplo de Brasil, de los biodigestores, pero por supuesto biodigestores mucho más modernos como el que vamos a adquirir ahora, como para proveer a 3.000 casas, esta va a tener capacidad para 3.000 casas en la zona hoy, que es Arco Iris, Loteo Beber, Loteo Luf, toda esa zona que tiene la red, pero no están conectadas. Intendente, ¿a cuánto asciende el presupuesto de esta obra en particular? Esta obra aproximadamente, o sea, lo que es el movimiento del biodigestor, vamos a estar rondando el millón y medio de pesos la instalación y el movimiento, o sea, la instalación completa del biodigestor en este lugar. En estos últimos meses la cooperativa realizó una importante inversión en materiales para la red de cloacas por un expreso pedido de la Municipalidad de Puerto Rico para poder continuar justamente con las obras de ampliación de la red en parte del barrio San Francisco, en el barrio norte. Y bueno, también sé que tienen previsto otras ampliaciones, por ejemplo, en zona del barrio Los Frutales, que está en proceso de diseño, digamos, de esa ampliación. Así que bueno, para poder satisfacer la demanda del pedido, digamos, realizado por la Municipalidad, la cooperativa realizó esa inversión que ronda el millón y medio de pesos, más impuestos, y bueno, a partir de este momento están a disposición de la Municipalidad para cuando quieran continuar con dichas obras.